¡Rodrigo Obregón! Y muy bien acompañado por ustedes, eso sí. ¡Ave María, qué maravilla! Ay, ¿cómo estás de calientico tú? Señora, ahí está la esposa, oye, repete. Ah, no. Es porque calientico, la sé calientico al invitado. Llegó, llegó. ¿Quién lo tenía, de verdad? Ah, ok. Mire, 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 mire. ¿Sí ve? Aquí está plasmada la nalga de Sandra Manzuela. Siéntese y póngase cómoda. Ahora sí ya estoy cómoda. Ya está. Rodrigo, Rodrigo, querido, bienvenido. Y vamos a dividir esto en dos bloques. Aquí en este primer bloque vamos a hablar de la actuación en tu vida. ¿Cómo llega? ¿Quién te entusiasma? Tenías una herencia artística por lado y lado, pero te fuiste por otro lado, por el arte dramático. ¿Cómo fue eso? Bueno, en cierto momento yo comprendí que ser hijo de dos grandes estrellas en Colombia y crecer en Colombia bajo la ruta que yo perfilaba, como que podría ser lo mío en la actuación. Iba a crearme a mí serias dudas sobre cualquier logro que yo tuviera en este país. Claro. Entonces, por eso, a los 15 años me fui de Colombia y empecé mi carrera en Nueva York, trabajando en Off-Broadway, con muchos de los más grandes talentos que después empezaron a brillar en Broadway. Y de ahí, pues, ya todo se fue dando. Más teatro en Europa, Amsterdam, Roma, París, London, Moscú, cine, cine en Italia, cine en Los Ángeles, y todo se fue dando allá. Pero, pues, yo tengo unas raíces muy profundas en Colombia y el legado de Sonia Osorio y de Alejandro Obregón es algo que yo no puedo ignorar. Entonces, hace que mi vida sea como un resorte. Los Ángeles, Bogotá, Los Ángeles, Bogotá, y así van las cosas. Así va tu carrera, así va tu vida. ¿Cuántos años por fuera de Colombia, entonces, desarrollándote profesionalmente? Desde los 15. ¿Y vuelves a Colombia a qué edad? Bueno, en ese momento, el Ballet Nacional de Colombia prepara una gira por la China. Mi madre ya había estado en la China un par de veces cosechando triunfos porque ella amaba tanto a Colombia que su ballet fue su obra maestra de amor a este país. Y cada vez que regresaba, ella dejaba la conciencia en las mejores capitales del mundo, no debería ser las mejores, pero las más grandes capitales del mundo, de que Colombia es un país vibrante, musical, diverso, estupendo, y no como muchos querrían proyectar a nuestro país. Y esa tarea que ella hizo por este país, yo decidí continuarla porque es un patrimonio del país. Y en este momento, nos dirigimos a la China, al onceavo Festival Internacional de Folclor. Vamos a estar en Huevo, a Tote, en Banyanur, en Beijing. Y el próximo año, estamos preparando una gira por Estados Unidos, por varias ciudades de Estados Unidos, con una empresa estupenda que se llama Cultural Bites, de dos colombianos, Jacqueline Amaya y William García. Y estamos empezando a cumplirle a Sonia y a honrar a Colombia. Hablas de Sonia Osorio, tus ojos se encharcan, hay una vibración, un orgullo tremendo por esta folclorista, por esta mujer que ha trabajado toda su vida por la cultura. Alejandro Obregón, tu padre, un pintor de talla mundial. Ellos empezaron a reaccionar, ¿de qué manera? Cuando entraban esas llamadas en esa época, me imagino, hay una cabina por ahí, en el frío de New York, o en la bella de Los Ángeles, diciendo, papá, mamá, coroné una película, estoy triunfando, ya estoy en el cine, voy a trabajar con Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo reaccionaban ellos en esa época? ¿Qué te decían, Rodrigo? Bueno, mi padre se sintió muy orgulloso cuando empezó a ver la serie de televisión Escalona, porque todo el mundo le decía, su hijo, su hijo está allá, el espuelón. Y Alejandro, que rara vez veía televisión, prendía a ver a Rodrigo en Escalona. Eso fue un año antes de fallecer Alejandro. Entonces, yo me sentí muy contento que él vio en Colombia, porque ya tenía yo carrera en el extranjero, ¿cierto? Cine y teatro. Pero cuando esto salió, Alejandro le alegró la vida mucho. Y Sonia siempre estuvo apoyándome en estos caminos, y muy orgullosa. Ella vino a la premiere de Collateral Damage con Schwarzenegger en Los Ángeles, y estuvo muy feliz. Vemos imágenes ahí de Escalona, que fue una serie que marcó la vida de todo un país. Una serie que rompió esquemas, se internaron en Montpós a unas temperaturas altísimas. Y vos eras un villano, pero que en el fondo todos los televidentes queríamos, y decíamos, hombre, este villano, pero le quiero besar a ese villano. Es hermoso, es misterioso. Anastasio, ¿es fue él? Una manera de hablar diferente, como entre dientes, y era un misterio rarísimo. Además que eso fue un papel que te contagió, porque tú estabas en Los Ángeles disfrutando de todas las mieles que tenía Hollywood, y te pasan este proyecto y te enamoras del personaje. Lo sentías muy tuyo. Es correcto, es correcto. Yo pensé, voy a irme a Colombia por nueve meses, porque mi carrera estaba caliente en Los Ángeles en ese momento. Pero leí el personaje y dije, ese tipo es como yo. Medio misterioso, medio retraído. Sí, sí, sí. Esotérico, oculto, atrevido. Vin, pa'lante. Y dije, no, no, me toca, me toca. Eso es súper. No, además ese elenco tan extraordinario, Bernardo Romero, Daniel Samper, Sergio Cabrera. La crema de la actuación en Colombia. Es que hasta los menores personajes eran estupendos. Yo creo que fue un momento brillante en la televisión colombiana. También había mujeres estupendas. Y fíjate que estaban allá y ahora están acá. Ah, ¿aquí? ¿Ah, sí? Qué bueno. Hola, Rodrigo. Qué rico saludarte después de tanto tiempo. Cómo nos divertimos trabajando en Escalona cuando eras el malo. Ya serás bien bueno ahora de papá. Con una linda familia, un abrazo muy, muy, muy grande. Y que lo pases, como siempre se pasa rico, en bravísimo. Es correcto. Aquí estamos divirtiéndonos como borrachos con un balón. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo divierte un borracho con un balón? Rodrigo, la gente dijiste, mencionaste una película que marcó tu vida. Collateral o collateral. Daño colateral. Daño colateral. Con Carlos Schwarzenegger. Estuviste con él, compartieron alguna escena. ¿Cómo es el ambiente de esa película de altísimo nivel que todos vimos, que todos disfrutamos y que hoy sacamos pecho diciendo un colombiano estuvo ahí representándonos? Bueno, fue extraordinario porque la película tiene una historia interesante porque fue un guión que hicieron sobre la crisis en Libia, en el Mediterráneo. Y básicamente la idea es que Estados Unidos causa los problemas del terrorismo por meterse en tierras otras. Ese guión se fue a dormir, estaba en los anaqueles de la Warner Brothers y las personas que trabajan para la compañía de Arnold Schwarzenegger empezaron a buscar, lo encontraron, les pareció como interesante, pero cambiaron todos los locales y lo pasaron a Sudamérica. En Sudamérica entonces lo iban a filmar en Venezuela, pensaron en Colombia y la seguridad los asustó y se hizo en México, en Veracruz, que se parece bastante a la zona cafetera colombiana. Entonces allá filmamos, fue extraordinario, un elenco estupendo, Schwarzenegger, es un tipo muy cálido, muy chistoso y muy consciente. En cierto momento yo soy acróbata de cine también y yo tenía mi combate con Arnold. ¿Qué? Sí, yo tenía mi combate con él y entonces hubo una acrobacia previa en donde los grupos de acróbatas que trabajan en las películas son unos grupos muy cerrados, muy controlados y yo le dije al director del grupo, hey, yo puedo hacer esta caída, yo la puedo hacer. ¿Y a Arnold cómo quedaba? No, que los actores no pueden hacer eso y bueno, yo dije ok, y entonces no la hice, pero cuando terminaron de grabar, la hice y le dio una furia horrible. ¿Por qué? Y me iban a quitar la pelea con Schwarzenegger. ¿Cómo? Decidieron, no, ese es un actor que no se puede confiar en él, no, 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 no. Y entonces, wow, yo quedé frío y dije, ay, la embarré, hombre. Entonces hablé con Salvo Basile que estaba en la producción también, Salvo nos acompañó todo lo largo, fue el gran asesor de la película. Como el anfitrión, ¿no? De cómo Colombia aparecía y logró un trabajo extraordinario y él me dijo, habla con Arnold. Y entonces, para hablar con Arnold, estábamos filmando en la mitad de la selva y habían hecho un camino en la mitad de la selva entre la ciudad y el set y yo me sembré ahí. Y cuando vi la caravana de Arnold, eran el carro de él y tres carros de... Sí, los paré. Ay, eso es Rodrigo. Y, Arnold, pasó esto, hermano, mire, yo soy acróbata también y tal y cual. Y, Arnold, tranquilo. Y, pum, mi escena quedó. Entonces, Arnold, un tipo estupendo. Qué buena anécdota. No, 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 no. Estar cara a cara con un hombre que, mejor dicho, le dolió el aliento a Arnold, es un lujo. Es un lujazo. Y estamos felices de tenerte acá. Bueno, uno de los propósitos grandes de esta visita es que tú quieres echarte al hombro y mantener el legado de tu madre que le aposó tanto al arte y a la cultura en Colombia. Mira, aquí está una pequeña muestra de lo que va a haber China, pasado mañana. Vamos allá. Y van a decir, an, bambu, con. Dísela. ¿Qué vemos, Rodrigo? ¿Bambu, con? Vamos a ver las imágenes y quién nos hable ahorita. Veamos las imágenes. Vamos allá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravísimo! ¡Bambuquito de la tierra! Tal vez un ritmo clásico, típico de nuestro folclore. Sí, de los más antiguos. Ya en el siglo XVIII ya empezaba a sonar el bambuco. Es la expresión del pueblo colombiano. Obviamente esos tambores africanos siempre nos han acompañado. Y qué bueno que lo hagan porque ese vibrar de la tierra, de tu tierra. Allá, el currulao, que es una de las danzas que llevamos a China. Y la cumbia de la costa atlántica también, que tiene esa gran influencia africana. Entonces, estamos muy entusiasmados porque vamos con mucha gana a triunfar como Sonia triunfó y a traer galardones. Todos los que se puedan conseguir. Qué bueno, qué bueno. Valet de Sonasorio para el mundo. Sigue el legado. Ella recorrió el mundo y tú lo vas a seguir. Viene viaje también a Estados Unidos en el próximo año. Entonces, así va a ser maravilloso. Y tiene más noticias. Por el lado de tu padre, por el lado de Alejandro Obregón, 100 años, hay una celebración, hay una apertura de un museo. También estás trabajando porque ese legado de este gran artista no se vaya diluyendo en el tiempo. Y que las nuevas generaciones puedan conocer de primera mano un artistazo como Alejandro Obregón. Es correcto. Es correcto. Alejandro despierta en las nuevas generaciones un eco de entendimiento. A mí se me acercan muchos jóvenes y se admiran y quieren ser parte. Y ahora que viene el centenario del nacimiento de Alejandro, vamos a abrir la Casa Museo Obregón en Cartagena, en la casa de él. Y también estamos desarrollando la Casa Cultural Alejandro Obregón y Sonia Osorio en Puerto Colombia, Atlántico, en donde hay obra de mi padre en las paredes. Es una casa que Alejandro y Sonia construyeron juntos. Sonia era de armas tomar, hay gente que se recuerda a ella, subía en el techo poniendo tejas. ¿Qué? Sí. Y es un sitio maravilloso frente al Mar Caribe. Y en algún día futuro el Museo Obregón en la capital de la República. Entonces son muchos proyectos que comienzan con la apertura de la Casa Museo Obregón en Cartagena. Que va a ser un sitio extraordinario porque va a tener la permanencia de Alejandro. Yo llevo 20 años haciendo un documental sobre Alejandro con gente que lo conoció, que lo tocó, que lo besó, que lo... Que le agarró los bigotes. Sí, sí, que lo dio también. Entonces, esta casa va a ser repositorio de eso y estamos en proceso de marcar ese centenario. Pero también hay una exposición que estamos trabajando con el Banco de la República. Una gran exposición curada por nosotros mismos, por las hijas de mi hermano Diego que falleció hace un par de años, por mi hermana Silvana y mi hermano Mateo. Bueno, esos son grandes proyectos que esperamos que sean masivos, que la gente valore y que no dejemos morir también. Tiene tanta historia y tanta música porque precisamente... Oh, Dios mío, él lo dijo. Carlos vive, lo dijo. Carlos vive, es que tenemos un saludo de Carlos vive en este momento, pero no. Ay, Shady. Él vive muy ocupado, pero nos mandó un audio pequeñito. Carlos, aquí está Rodrigo, tu antagonista en Escalona. ¿Qué tienes que decirle, Carlos? Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Rodrigo, un abrazo especial. Gracias, de verdad, gracias por esos momentos, esas escenas tan maravillosas que vivimos y gracias. Ah, gracias. ¿Algo más que agregar, Carlos? Sí, gracias. Gracias.